Bueno, junto con el combate a la pandemia, Carlos, la organización también está en el combate por el ahorro, en el combate también por la producción. ¿Cómo se expresan estas acciones a nivel de comunidad? ¿Cuáles son las maneras también que han enfrentado estos desafíos que tienen los Comités de Defensa del Revolución? Sí, Randy. Solo volver a llamar la atención que este tema de los destacamentos juveniles ha estado presente en todas las provincias del país. Sí, esos destacamentos yo ahorita te lo dije puntualmente, pero ahora amplío una bótica. Estamos en todos los consejos populares, tenemos esta integración de los destacamentos juveniles y esto viene a ponerle un sello diferente al trabajo de la organización y nosotros lo estamos propiciando para llegar a ese 60 aniversario de nuestra organización con un resultado... ¿Tareas concretas para el destacamento juvenil? Sí, sí, sí. Ahí ha habido tareas concretas desde el punto de vista del aislamiento que se vive, las brigadas de vigilancia que te han estado mencionando en el oído de la madrugada. Hay varias provincias que tienen diferentes ejemplos. La movilización a la producción de alimentos junto al resto de los factores y de las convocatorias que ha hecho la Unión de Jóvenes Comunistas y ahí hemos estado nosotros. En el caso del ahorro, se sabe también que ahora se ha trasladado el escenario, un poco en esta etapa de pandemia, del centro de trabajo a la vivienda y eso provoca también que se consuma un poquito más de vivienda, de electricidad, disculpen, en la vivienda. Y en eso estamos trabajando todas las provincias. Se ha estado trabajando de conjunto con los compañeros de la Unión Eléctrica, de la ONURE, cómo lograr ahorrar más en medio de las circunstancias porque también es verdad, hay trabajo a distancia, hay trabajo en la vivienda, los niños, hay que ver los muñequitos, no las teleclases. O sea, hay un grupo de cuestiones que se están haciendo en la vivienda que realmente hoy trasladan el escenario a ese lugar. Pero tenemos reserva y hemos logrado, yo debo reconocer aquí que presidido por el comandante Ramiro Valdés Menéndez y otros compañeros que participamos de la dirección de la federación, de la CTC y de otros organismos, y se ha ido logrando enmarcarnos en el plan. La CTC es una situación mucho mejor. O sea, no hay excesos en ninguno de los dos picos, ni en el del mediodía, ni en el de la noche. Y solo dos o tres provincias no logran enmarcarse en el acumulado, pero ya se logra un ahorro de electricidad en medio de una situación bien compleja, ¿no?, que hay que destacar. Yo quisiera, antes de terminar el último tema, Randy, que tiene que ver con la producción de alimentos y asociado al momento que vamos a vivir en este momento y después de pasar el momento de la epidemia, en estos días no podemos olvidar la esencia de nuestra organización. Nosotros somos una organización creada por nuestro invicto comandante en jefe, que nacimos en un momento para la defensa de la revolución, pero sobre todo en una situación que la vigilancia revolucionaria era extremadamente importante. Durante en estos días hemos estado apreciando las noticias que han estado saliendo sobre determinados hechos que realmente son repudiados por la inmensa mayoría de nuestro pueblo y que tenemos que seguir enfrentando. Y yo he razonado incluso con nuestros compañeros, y lo estamos viendo con las provincias, que ninguno de estos casos llegaron a ser tan complejos y tan grandes de la noche a la mañana. Eso ha ido transitando en un proceso de degradación que llegan a tener esas circunstancias que hemos tenido que apreciar en algún lugar. Y evidentemente el barrio tiene que lograr un enfrentamiento preventivo, una vigilancia y una combatividad diferente, superior, para que estas cosas no nos sucedan. Y tenemos que lograr eso. En esencia, es una de las tareas propias de nuestra organización y que tenemos que lograr que esto avance con mucha más rapidez y con muchos mejores resultados. Yo, finalmente, relacionar el tema de la producción de alimentos. Por ahí debe estar pudiendo verlo en las imágenes. Estamos trabajando, y ya lo tenemos editado, y está llegando a todas las provincias del país, un boletín es un método que usamos como método de orientación y de preparación a nuestros cuadros y dirigentes de base, que es el boletín número 56, que tiene en su texto superior, Desde el barrio cultiva tu pedacito. O sea, está claro que las principales formas y vías de la producción de alimentos es a través de las cuestiones que se van a referir, mis compañeros. Después, a partir de lo que tenemos planificado por el Ministerio de la Agricultura, por los compañeros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, pero el Secretariado Nacional está convocando a todas las familias cubanas a que en cualquier pedacito, en cualquier espacio que tengamos, tenemos que estimular la idea de la producción familiar. Hay un concepto claro de la agricultura familiar que está en ese boletín, lo vamos a hacer llegar a todos los CDR del país, a todas las zonas. Dice que la agricultura familiar es una forma de organización de la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola, que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente del capital y la mano de obra de sus miembros. O sea, es la participación familiar en la producción de alimentos, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la finca están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales, culturales, incluso de formación de las nuevas generaciones en los niveles de producción. El boletín trata varios temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, las ventajas de producir en pequeñas áreas y espacios. O sea, el boletín se refiere a varios temas que tienen que ver con este tema de la producción de alimentos. Esta no es una tarea que la organización la va a hacer por primera vez. Y nosotros hay que reconocer que en otros momentos de periodo especial, en momentos mucho más complejos que vivimos en la producción de alimentos, y a partir de la situación del país, nos habíamos involucrado. Por eso creo que vale la pena, dada las circunstancias actuales, retomar esta idea, volver a reforzar que no quede ningún espacio. Ahí incluso hay ejemplos de cómo se puede hacer en macetas, en pomos plásticos bien picaditos y usando materia orgánica, cómo se puede lograr una producción. Tanto el que tiene patio como el que no tiene patio puede hacerlo también y podemos lograr un nivel de producción diferente. Aquí están las orientaciones, por supuesto. Una de las cosas más importantes, además de todos los elementos de preparación que genera el boletín, aquí recomienda que debemos coordinar también con nuestros especialistas que tenemos de la agricultura urbana, suburbana y familiar en cada uno de los municipios del país, consejos populares, y además convoca a nuestros dirigentes de base a revisar en cada CDR quienes tienen, quienes no tienen y cómo podemos multiplicar y despertar el espíritu en la familia revolucionaria cubana y en la familia CDRista en cada barrio. Cómo lograr no resolver, pero por lo menos ayudar desde mi patio, desde mi espacio, desde lo que tengo, de lo que puedo, pero ayudar también en la producción de alimentos. Yo creo que esto es una manera muy buena de poder llegar al 60 aniversario de la organización después de haber vencido lo que estoy convencido que será la pandemia, con más disciplina, con más aislamiento social y cumpliendo todas las medidas, pero también llegar al 60 aniversario de nuestra organización, una organización fundada por nuestro líder histórico, el comandante en jefe de la revolución cubana, comandante Fidel Castro Russo, y que ese sea uno de nuestros regalos al 60 aniversario y a este momento en que vive la revolución y el papel que le tiene que seguir prestando la organización a la unidad de todos los revolucionarios cubanos en defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia.